¡Los en Lara! ¡Los en Lara! ¡Súben a la escena! ¡La retillería pesada! ¡Que llegó para quedarse! ¡Los en Lara! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Quiero escuchar ese pinche grito mexicano! ¡Arriba, cojado! ¡Queremos que canten con nosotros y dicen! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Folver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera que el cuarto jueva frente de agua cayera feliz Y que el cuarto jueva frente de agua cayera feliz Y que el cuarto jueva frente de agua cayera feliz En los sonidos estuviera, en las hermosas cabezas lindas Papitas de marihuana, pero que yo creo que bonito En los sonidos estuviera, en las hermosas cabezas En los sonidos estuviera, en las hermosas cabezas Y sin nada, que yo existiera, en los gobiernos Y giramos más tan justo, sin avance de lo ajeno Pero yo no fui un gran cojo Que me desagordado Con lo que va a conformarte Con todo lo que me ha dado Se va a resoñar valiente Lo que un Cristo sea un pecado Yo solo jugo Ahí va la marihuana Mami voy a cantar Vieron que era rico Muchos me sacaron vueltas ¿Cómo dice? Cuando tocaba sus vueltas Aquí les va a los miembros Si quieren agarrarse Ya estoy Recuerden al rancho Mami voy a cantar No hay a mi gente Pa' yo soy Amigo de todo Más habla por el frente Soy el mismo Soy un albino Pa' mi gente Pa' rezar en su mente Muchas gracias por los aplausos Se llama Que hago Lo que va a comer Como el rincón Yo me quiero quedar Bajo la di Por siempre contigo Porque te amo Perdí Y la metí borracha Me vuelvo a morir Es que te deshací Y no volvete a ver No volver a ti Para hacerte feliz Porque te amo Y porque te amo Y no puedo vivir más de ti Pero cuando me voy a morir Porque te amo Y porque te amo Y aprendí a morir la lección Te suplito de mesa Mi vida, por favor Quiero volver a ver Esos lindos sutil Son los más bonitos Y te perderé Y volver a ti Para hacerte feliz Porque te amo Y porque te amo Y porque te amo Y no puedo vivir más de ti Porque te suplito de mesa Y me voy a morir 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 Yo se lo bendiga Usted la ama, usted la quiere Qué bonito Para aquellos que no tenemos la oportunidad de tener esa persona Que amamos y que queremos Se llama ¿Qué dice? No te puedo olvidar Con quien está Yo no quiero pensar Pasan los días Pasan los días Pasan los días No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Y no te olvides Yo aquí sigo tomando Y en mi mente me está gritando ¿Quién está? ¿Quién está? Gracias Vas a los días, vas a los dos Me vas a matar ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Dejarme de este pleno y no volver a ser, pero se cae, no lo puedo hacer, y aquí sigo tomando, y en mi mente gritando. Música Música